Compañía, Preferencia, Compañía Al ingresar al catálogo de compañía, usted podrá ingresar todos los datos de su empresa, los cuales usted debe llenar con información en la mayoría de los casos que solo usted sabe. Al final, usted podrá también tener acceso a agregar una cuenta de PayPal. Y ya hecho esto, Klex podrá recibir pagos de tarjeta de crédito por usted. Más adelante le explicaremos en detalle cómo abrir su cuenta de PayPal. Gracias.